Hola amigas y amigos, hoy comienzo una nueva serie en la que os voy a ir poniendo vídeos muy muy cortitos con pequeños matices del día a día que vienen muy bien para la salud, esos pequeños tips que conviene que apliquemos. ¡Empecemos! El recurso de hoy es para poder depurar y limpiar el organismo en general. Os voy a enseñar por qué está esto aquí. Esto es una infusión depurativa que considero que es muy bueno coger hábitos saludables, hábitos sanos. Y hábitos sanos es cada X tiempo limpiar los órganos, limpiar los riñones, limpiar la sangre. Sí, ya sé que los ayunos ayudan mucho a limpiar, a depurar una manzana ecológica, hay ciertos ingredientes, pero yo quiero poneros, quiero hablaros de esos recursos que yo he probado, que yo he usado en diversas etapas de mi vida y que he visto que han sido útiles. Así cada uno puede emplear a aquel que se adapta mejor a su estilo de vida, a sus apegos mentales y demás. Y hay muchas formas, los ayunos una de ellas, otras son las infusiones. Y muy muy importante, las hierbas que compres, cómpralas ecológicas en una ecotienda. No es lógico el tomar complementos nutricionales o hierbas depurativas, querer limpiar el organismo, con cosas no ecológicas que están llenas de pesticidas, metales pesados, químicas. Así que eso es primordial, si no, de nada sirve lo que digo. Y esta en concreto os voy a decir que le he echado. Yo tomo una de estas para todo el día, a veces dos. Te lo bebes a lo largo del día, cuando te apetezca, como te apetezca. Y ingiero normal, bueno, mis comidas son muy poquitas y light, no es algo pesado, ni grasos, ni azúcar, ni procesados y eso. Pero aunque comas lo que comas, te vendrá muy bien. Cada X tiempo te estás entre 5 y 10 días tomando estas infusiones. Ten en cuenta que vas a ir mucho al baño a orinar. Así que si tienes que salir a comprar o a hacer algo donde no tienes un servicio accesible, mejor espera y te tomas más después. Pero no se puede limpiar si no se va a orinar mucho. Esta en concreto la he hecho a toda esta cantidad de agua, el zumo de un limón y luego un trozo más o menos así, de jengibre fresco troceado dentro y luego las hierbas, es una mezcla de ortiga, lo hago a granel, una mezcla de ortiga, diente de león, fumaria y menta. Y me echo 5 cucharadas de postre, pero en plan montañita y ya está. Tienen que ir las hierbas a partes iguales y lo uso para ello esta tetera y este vaso que para mí es una gozada, que es de boro silicato porque considero también que a través de los útiles de cocina nos contaminamos muchísimo y hay que tener mucho cuidado sobre todo con los metales pesados. Y el borosilicato a mí me encanta, para mí me parece el más sano, el mejor de todos los materiales así de cocina para vasos y demás. Y aquí en España, bueno, yo esto lo compré hace años en Ecovida Solar y es una tienda que tiene productos que me gustan mucho y no sé qué otras hay porque yo cuando ya encuentro una que me gusta no me molesto en buscar más. Y si te parece útil y práctico este vídeo, si quieres que ponga más ejemplos de cosas como este que te he puesto hoy, pues ya sabes, pincha el me gusta debajo de mis vídeos en mi canal de Vimeo y de YouTube, compártelo y suscríbete al canal pinchando la campanita. Y no te olvides que en el foro de mi web, nuriaragoncastro.com, tienes mucha, mucha información sobre salud, sostenibilidad, alimentación vegana, vegetariana y crecimiento y desarrollo personal. Te espero. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!